Música Que dijo esas palabras Que busque la prueba De que yo O que Ale Me favorece a mi Como miembro de esta Sociedad de San Francisco de Macorís Lamentablemente esas son gentes Que han tenido problemas Personales con él Y cuando ven que una Persona valora los trabajos Que se han hecho Acusan a uno de eso Pero yo reto a quien sea Yo le pido prueba Que se la den a ustedes Que fue a ustedes que le dieron Estas informaciones En que me favorece Ale a mi En que Yo lo que he dicho es Se justo lo primero Si queréis ser felices Repitiendo la frase de Juan Pablo Barco Cuando uno obra Y cuando uno dice Las informaciones verídicas Uno se siente bien Con uno mismo Es más No 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 Gracias por ver el video.